En todas las categorías y ambas ramas y recorriendo sectores como la Piñuela, Cuesta Blanca, Camino Real y el Ramal entre otros, se lleva a cabo este domingo la versión atlética número 20 en honor a San Antonio de Padua, que hace parte del calendario del Club Luis Alberto Navas. Los deportistas esperan que los organizadores realicen las gestiones necesarias para controlar el tráfico vehicular y evitar cualquier tipo de accidentes que puedan perjudicar especialmente a los atletas, ya que se recorren vías de alto flujo como el sector del Ramal y la vía principal del barrio La Piñuela. Los niños tendrán un recorrido especial de acuerdo a sus categorías y la élite y mayores harán varias vueltas al circuito.